hoy estamos en innsbruck el país de austria en los alpes austríacos y aleluya después de cuatro días de acampada está bien que las praderas suizas los pastitos son bien verdes pero dormir en la carpa sin un colchón inflable varias horas de espaldita y hoy una noche por lo menos en un colchoncito una cama con sabanita para estar se agradece por lo menos un día bien un día por lo menos hay que recuperarse totalmente el tiempo está un poco inestable es un pueblo también que está rodeado de montaña es un pueblo que está a una altura más o menos de 500 metros muy lindo a ver como está el tiempito cielo cubierto igualmente vamos a intentar hacer alguna actividad ya que estamos de paso por aquí y seguir viajando por aquí por austria ya que era un país que antes tenía muchas ganas de ver si la verdad de conocer si yo tenía ganas de ver cuando dijimos de venir a suizo digo jolín y por qué no pasamos un unos días por austria que está ahí al ladito y siempre está interesante seguro la idea era en principio ir a suecia o noruega pero los los precios de los de los boletos del avión para viajar de suiza a esos países estaba muy caro entonces pensamos italia austria esa italia lo conoce lo conoce bastante yo estaba un par de veces y decidimos austria ya que no conocía mucho ya tampoco y parece un país muy interesante lo que hemos visto de isbro que se parece que es una ciudad para visitarla de invierno para venir a esquiar vamos a para esquiar y para ver a montañas nevadas porque todos los prospectos y todo sale siempre con nieve y que se ve que es buena me la noto para invierno y llegamos a ser tarde noche dimos una vuelta por el pueblo estuvimos cenando en un restaurante que encontró bandi y le recomendaron una comida muy buena la gastronomía del tirol muy buena la gente hacía cola estaba lleno se conoce muy bien en una platita súper bien estaba muy muy recomendable y luego lo ponemos si por supuesto dejaremos el restaurante se come muy bien y es no es caro y el pueblo le dimos un vistazo del pueblo y se ve es una joyita vamos a ver un poco más y a ver si podemos hacer algo más y después continuar camino rumbo a otros lugares de este país que se ve súper interesante como a otros lugares que vamos a conquistar no sé si vamos a conquistar pero bueno vamos a vamos a ver un poco más despide de una cama confortable por el agua no sé cuánto va a durar esto más adiós adiós linda cama cómoda claro que luego es bonito también levantarse en el camping a mí me pasa en el camping que por la noche digo joder qué incómodo no sé qué y me entra como mal humor y cuando me levanto y veo dónde estamos durmiendo claro si te levantas a la orilla de un río de un lago te puedes bañar como otro día nos pegamos un baño que por la mañana que hago a la vida obviamente todo tiene sus pros y sus contras sigamos en esta ciudad chicos también el paisaje de montaña es alucinante y si estuviera despejado se apreciaría mucho mejor la inmensidad de las montañas también pasa a un río importante que no recuerdo el nombre el río eno al río eno y nosotros nos alojamos en un hotelito que está unos 20 minutos caminando del otro lado del centro sí porque el centro queda en este lado del río en el lado digamos toda la parte central y en el lateral de las montañas sigue la ciudad claro y ahí hay también muchos hotelitos muy chulos y muy tranquilos no estás ahí en el centro todo el barullo la ciudad es grande pero casi todo se concentra en un en un par de calles que donde está el casco antiguo lo bonito son las vistas que en todo momento están viendo montañas a todos lados es como un valle no hay una vista increíble increíble la gente se para hacer fotos con esto con el río y las montañas de fondo acá y es muy 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 lindo también para no te comentábamos cuando llegamos y veíamos todas las montañas el frío que debe hacer aquí en invierno porque entre que tiene agua tiene montaña y zonas de esquí es que la gente va abrigada la gente va muy abrigada estamos en agosto o verano pero van con camperas algunos van con camperas de invierno y si no te abrigas pasas un poco de frío no voy a poder probar las aguas del río eno no se puede en todos los ríos no en este no te lo permiten y aparte no sé yo si te lo permitiría hace un poco de fresquete este es el precioso centro histórico de innsbruck con todos los edificios de colores y hay uno que destaca por encima del resto que es este el balcón de oro que no es de oro son dos mil quinientas tejas de cobre y fue construido por el emperador maximiliano primero de austria y es uno de los puntos de turísticos de referencia aquí en la ciudad donde la gente viene se hace fotos y es muy lindo es muy vistoso esta es la calle principal chicos están todos los comercios cafeterías restaurantes tiendas y también tiene una vista impresionante al fondo de los alpes austríacos es una panorámica única si aquí se concentran todas las calles y cafeterías más más famosas siempre que están en todas las ciudades y aquí tienen característico que el hard rock ha puesto su propio tejadillo de oro y ayer pasamos y dijimos mira tal y luego miramos bien no 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 es el hard rock siempre sorprendiendo la verdad y en algunas ciudades que lo pone así muy característico del sitio donde está y la ciudad está muy bien conectada con buses y tram para poder moverte a los alrededores hay muchos teleféricos para subir a los distintos puntos de las montañas y muchísimas muchísimas rutas para hacer senderismo hacia lagos aquí se ve la vestimenta de la gente es un mix algunos con elegantes y la mayoría también más vestido así de montaña como nosotros vamos un poco una mezcla porque en algunas ciudades hemos pasado mucho calor cuando hemos ido a la cinta italiana hemos estado a 35 grados ahora estaremos a unos 16 hemos llegado hasta las 10 cuando tenemos un poco una emergencia que no venía con mucho abrigo no se preparó bien esta chica le dije se bate algo así porque puede hacer frío y cuando tuve que comprar esta de emergencia y en un de caldón me tocó comprármela porque hacía mucho frío es que cuando acampamos ahí en lo alto de la montaña cuando por la noche desciende bastante la temperatura y si no tenés un saco muy térmico como no teníamos nosotros se pasaba frío pero hemos sobrevivido siempre se puede sobrevivir hablando un poquito de la ropa y como nos organizamos la mochila y todo yo sinceramente era de las que mete él por si acaso por si acaso por si acaso entonces claro cuando hacemos un viaje así que tienes que llevarlo todo en una mochila os podéis imaginar el primer viaje que hice con mochila no usé ni la mitad de las cosas iba con muchísimo peso muy mal ahora ya he aprendido a organizar que siempre es una muda de deporte algo un poquito arreglado por si sales a cenar y luego abrigo en este viaje por ejemplo si me ha faltado algo de abrigo porque como pensaba que era agosto hacía mucho calor pero claro no te puedes confiar el centro de europa hace mucho más frío que en españa entonces pero bueno eso es cuestión de práctica poco a poco vas haciendo de la maleta mejor ahora voy mucho más ligera de equipaje que antes en eso ha mejorado muchísimo ha reducido la mochila casi al mínimo lleva lleva lo esencial y va todo aquí en esta mochila incluso cuando fuimos a argentina también llevamos esta mochila y llevamos más o menos la misma ropa que estamos llevando ahora llevamos una mochila más o menos de 10 kilos y por ejemplo muy importante el calzado yo creo que siempre yo llevo tres siempre es unas zapatillas de deporte que te sirva para ir un poco a la montaña nosotros que a veces hacemos trekking y luego caminamos mucho luego unas zapatillas de agua de esas cerradas con que te cogen el pie que te sirvan tanto para río como para ducharte si tienes que ir a un albergue o algo así y luego una sandalia una sandalia con el pie abierto fresquito hombre obviamente si viajas en verano claro si viajas en invierno obviamente que no este viaje a las sandalias no me la he puesto ni un día y más o menos nos organizamos así y bueno gastón viaja casi si yo viajo con poco el viaje todavía con menos no siempre intento viajar con lo menos posible cuando más liviano vallas es muchísimo mejor muy pocas mudas de ropa de ropa interior camisetas a veces solamente un pantalón y en este viaje solamente estas zapatillas que yo cuesta decir y nada más ya lo de las alpargatas para el agua ya me olvidé de traerlo ya me meto así descalzo nomás y da igual que haya piedras no me importa mucho quiero viajar siempre lo más liviano posible siempre pero también hay que tener en cuenta que luego gastón lleva toda la parte electrónica no lleva el ordenador los cargadores en este viaje no lo traje porque no es muy largo el viaje lo puse en la pestaña de comunidad y quería aprovechar el tiempo y no perder tiempo editando pero por lo general viene conmigo cuando se puede el dron y solamente la gopro y nada más no llevo mucho más electrónica así que claro ahora ahora se nos ha unido el dron vamos tres gastón el dron y yo no pero está bien está bien para hacer unas imágenes zona de naturaleza y todo eso va a quedar bonito hay paisajes así de montaña lagos ríos está bueno tirar más unas imágenes con el dron no lo uso siempre pero cuando es paisaje así intento mostrar un poquito porque queda que está bueno que es un complemento para es un plus para para el vídeo nuestro tren hacia la próxima ciudad sale sobre las cuatro y media de la tarde así que hemos aprovechado para volver a la bicicleta lo más grande y dar un paseo por las cercanías aquí de innsbruck más bien lo que vamos cada vez más pro con la bici vos es hombre es que no contamos que en praga me caí con la bicicleta me pegué una toña porque estaba gastón ponte de pie en la bicicleta puma el suelo yo creo que todavía tiene el asiento muy bajo pero ella necesita apoyar bien los pies en el suelo cuanto más alto el asiento más mejor podés pedalear pero bueno si va ahí vas bien genial perfecta además esta bicicleta está súper bien ruta en bicicletini en innsbruck austria vean la vista aquí chicos linda vista acá a ver si se ve una montaña es impresionante estamos llamando todo el protocolo es una ciudad seguimos por ahí arriba dale hemos llegado hasta una zona donde se hace saltos de esquí y lo que es tirarte de ahí arriba la velocidad que tiene que tomar eso tiene que ser muy grande bien estos chicos ahí se va a tirar wow que altura te tiraría ahí no no está alto está alto y bajas en recto y tiene así ya que se coge y tiene que meter miedo nunca imaginé que este que este deporte tuviera tantos hinchas es muy popular se ve es muy popular además eso lo televisan por la tele y todos los saltos de esquí que miden la velocidad que bajan y llegan a sabía que es olímpico pero que no que no que tuviera tanta que tuviera una hinchada así ferviente así con bandera y bengalas como 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 repite a ver a que siempre me haces hacer estas cosas cuántas veces hemos discutido tú y yo viajando cuántas veces pocas pero hemos discutido hemos discutido muchas veces no muchas veces no en méxico discutimos en argentina también discutimos argentina una noche que pasamos allí en estábamos cansados estábamos cansados ya ya llevamos una semana viajando y en iguazú no toda la noche me pica en los mosquitos tú estabas también enfermo malísima noche sin poder dormir y al día siguiente discutimos es el detrás de cámaras alguna vez lo sacaremos ahí plena discusión pasional ahí pero es normal es normal pero son discusiones a veces estúpidas y después se pasa si discutimos pues cuando nos perdemos o cuando nos encontramos por donde tenemos que ir o si hemos llegado tarde algún tren o algo así claro son situaciones límites que estás en otro país estás cansado o cuando hablamos de bicicleta ahora me venía siempre vas a hacer deporte izquierda y también hay muchas veces que discutimos porque los dos tenemos carácter fuerte y a veces chocamos pero después se pasa enseguida se pasa el enfado enseguida a ver lo bueno es que nos dura muy poco la verdad yo no soy muy de enfadarme para siempre ni rencorosa ni nada y gastón tampoco lo es es verdad que enseguida se más que nada es porque yo soy un poco más organizativa más de organizar la obra viajes vuelos cosas así y gastón es más ya veremos mañana ya veremos mañana y ese me pone negra pero negra porque luego llega mañana y dice no miraste digo no no mire pero a mí me gusta más el día a día me gusta improvisar y eso es más de organizar el viaje tenerlo todo tenerlo casi todo arreglado digamos alojamiento que ver dónde ir y a mí me gusta ir descubriendo poco a poco y que y que el viaje a ver decir que eres un tío con suerte entonces cada vez que improvisamos siempre llegamos a un sitio que está muy bien entonces se me va el enfado rápido eso también es verdad discutamos ahora peleemos no haga sobre qué discutimos cuando hemos discutido en este viaje en el camping no en el camping pero no es discutir es más protestar de la espalda hace frío un poco eso siempre se pasa siempre se pasa paz y amor paz y amor nunca nos agarramos de los pelos nunca jamás jamás nunca llega siempre llegaba un puerto es un pueblito de cuento más está súper bien cuidado todo y muy pacífico poquita gente pocos coches tenemos la fuente podemos sacar agua acá pero yo lo tiro con las flores como las tienen tan bonitas todas o sea todos los balcones todas las casas las calles los jardines todo precioso balconcini muy lindo lleno de flores pero mira oh que bonito que bonito siempre los lugares que elegimos para viajar es 50 y 50 los discutimos entre los dos nadie impone a un lugar donde ir a veces he visto algún comentario a donde la llevado gastón donde la has metido andy yo no la meto previamente le pregunto antes me gustaría visitar esto te interesa quieres ir y si me dice que sí vamos y si me dice que no por supuesto que no vamos así que siempre es decisión de los dos de los lugares a visitar claro y a ver yo no voy a ningún sitio es verdad que te ponen muchas veces eso a ver gasti no me mete en ningún sitio yo voy porque quiero me parece interesante es verdad que hay sitios mejores y sitios peores pero al final lo hablamos vamos aquí vamos allí organizamos un poco y ya está o propongo de otro sitio claro cada uno que también tiene sus gustos cuando fuimos a la villa 31 en argentina le pregunté andy hay una villa bueno ella sabe lo que sabía lo que es una villa hay una villa me gustaría ir a ver cómo viven visitarla te interesa ir querés ir ella estaba interesada en ir dice sí yo quiero ver cómo es claro yo quiero verlo no es que yo la metí en la villa obligada a venir vení conmigo le agarré el brazo ya grande no tiene poder decisión si no quiere ir obviamente que no va a ir claro no es que gasti lo obliga a ir aquí acá acá igual que cuando vamos por los ríos o por los lagos o sitios así que él se mete la mayoría de veces me meto porque me apetece porque quiero bañarme quiero verlo no me lo quiero perder y otras veces no me apetece métete tú yo te grabo te miro y ya está no es obligatorio hacerlo todos los dos juntos total cuando viajamos es un equipo y tenemos que hacer un equipo no puedo ser yo egoísta o ella egoísta decir no vamos a casi o sí y hacemos esto pero eso está bien porque así vemos cosas diferentes porque a lo mejor tiraría siempre más hacia montaña o hacia naturaleza y yo siempre hacia la ciudad entonces la combinación de ambos está muy bueno no nos perdemos nada el uno del otro y después a mí siempre me gusta buscar los lugares casi siempre los lugares menos turísticos y a Andy es verdad que a veces le gusta visitar algún lugar que es turístico como este pueblo de Innsbruck que es bastante turístico o ciudades importantes de Suiza que estuvimos que son muy turísticas Ginebra, Zurich no es total de mi agrado pero bueno como a ella le gusta y estamos viajando juntos tengo que compartir tengo que tener empatía y también hacer un poco de lo que le gusta a ella entonces es un mix un poco de zona de baño un poco de ciudades algún lugar turístico algunos pueblos ahí perdidos pero al final siempre lo pasamos lo pasamos muy bien más allá de muchas discusiones que hemos tenido y que seguirán habiendo por supuesto porque discutir vamos a seguir discutiendo obviamente no somos perfectos hombre si nos discutiéramos seríamos la misma persona eso es así sería muy aburrido sería ya ¿qué haríamos subiendo estos valles mientras? profesional es que siempre nunca fallo eh cuando hay tanto silencio digo algo está haciendo ya solo con sentarte acá cinco minutos y ver las montañas te arregla el día impresionante un paisaje alucinante aquí de las montañas pero que no se caiga la vista bonito eh es inspirador es como voy a ponerme a pintar el dibujo no es lo mío vos si querés ponerte a pintar que bonito es bueno está muy bueno que silencio oye no se ve nadie en este pueblo eh coches y o sea se nota que hay movimiento pero pero nadie en las calles nada la pradera austríaca es como te lo habías imaginado hola hola estamos terminados muy bien perfecto estamos seguros los bicicletas están seguros el arco del triunfo de Innsbruck a diferencia del de parís los coches en este pasan por abajo vamos a buscar algo para comer rápido y después dirigirnos a la estación de tren vamos por un kebab que nunca falla contundente y son grandes eh si mira son gigantes tiene una pinta tiene muy buena pinta buenísimo hay hambre eh hay hambre del equipo siempre de la bici salud salud bueno ahora que tenemos un ratito esperando al tren vamos a contestar una de las preguntas que más le hacen a Gastón que es por qué no viajo con él a ver no por qué no siempre por qué cuando yo salgo en los vídeos solos me preguntan ¿dónde está Andy? claro ¿por qué no está contigo? que a mí me hace mucha gracia porque yo estos comentarios a lo mejor los leo desde mi trabajo entonces digo joder ¿cómo que no? ¿por qué no estoy con él? pues porque tengo que trabajar a ver si fuera por mí me iría siempre además siempre intento juntar días vacaciones fines de semana luego aparte también es verdad que viajo con mis amigas o viajo con mi familia o me voy a esquiar con mi padre hago escapadas así entonces claro un poco me tengo que repartir los días de vacaciones es verdad que tengo flexibilidad pero no tanta como nos gustaría a ver no os voy a engañar que alguna vez lo he pensado el decir joder dejo mi trabajo y me voy con él y ya está y hacemos el famoso canal Gastandi ¿no? como nos decían no, no espero que no se llame Gastandi no, no se va a llamar Gastandi va a seguir tal cual no modifica nada el nombre no, ahora en serio lo he pensado alguna vez digo vale dejo todo y me voy nos vamos los dos y tal pero me da miedo sinceramente me da miedo porque yo que sé aparte yo he estudiado he hecho una carrera me gusta mi trabajo y yo que sé la verdad es entendible es lo que ha estudiado siempre trabaja de eso y dejarlo así de la noche para mañana para unirse a un canal de YouTube no la entiendo no es fácil es un salto difícil es un salto difícil pero la puerta siempre está ahí abierta y es es una decisión que debería de tomar yo no puedo hacer nada debe de tomar debe de tomar ella claro además que no sé lo pienso y digo que guay pero otras veces digo ostras me da miedo porque yo que sé si va bien va mal a Gaston le va súper bien pero claro yo dejarlo todo no sé en fin ahí estoy ahí estoy pero bueno siempre que puedo me uno con él aparte los destinos tenemos así yo le digo guárdame este guárdame este guárdame este porque claro me encanta viajar entonces me duele cuando se va el suelo sin mí aunque sea ahí a la esquina a veces le he mencionado que voy a ir a un lugar y me dice no vaya sin mí ahí no ahí no por favor espérame espérame bueno dale dale es verdad es verdad le suplico hay algunos que tiene vetados no a todos no a todos pero bueno algunos específicos sí es verdad es verdad desde luego que este viaje hemos cogido todos los medios de transporte ya tengo mi termo para el mate mate entre ensino y lo más grande será aquí seguramente no tenemos número creo ¿no? second class ay ayer que nos colamos en primera clase y nos echaron no nos dio mucha vergüenza porque como no nos entendían pero dice la chica y los papeles de primera clase ¿quieres comer cita? esta tiene una mesa mira esta está mejor aquí me puedo preparar el mate perfecto chicos hemos llegado a una nueva ciudad de Austria ¿dónde está el verano aquí? el verano aquí no he llegado todavía nos han robado el verano chicos ¿no hay verano en estos países o qué? en pleno agosto y el sol pongámonos ganas venga que sí vamos arriba vamos arriba con esas ganas y esas aventuras menos mal que le ponemos ganas porque con este tiempo de verdad que es para llorar un fuerte abrazo un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo video de Austria el país donde todavía el verano no ha llegado y acuérdense suscríbanse al canal vamos arriba vamos vemos en el próximo video chau chau con más aventuras hasta luego chau 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 Gracias.